Señorita Vete mazo, eh Vete mazo A ver Vamos a buscarlo Aquí Ya tengo 80 cosas apuntadas, no se han de apuntar más Ay, ¿por qué buscaba esta? Si hizo la otra Set, set, set Muy bien, a ti me gusta que apuntes Yo siempre, yo siempre menciono Claro que sí Maina Liba Cuéntame primero Cómo te sentiste ayer en el escenario A nivel acting A nivel acting Estaba luchando un poco Conmigo misma Porque no estaba yo de ánimo muy allá Pero Creo que lo que logré como apartar Sabes lo que Lo que era yo De lo que era la actuación Y ya está A eso se trata actuar Sí A mí me ha pasado que se ha muerto alguien muy querido Y tener que estar actuando Sí O que te pasa algo muy grave Y tener que estar ahí Dando el callo Así que me parece muy bien eso De eso se trata La superación de... Muy bien, genial Y con el acting de la actuación ¿Qué tal? O sea, aparte Cuando te has visto hoy No me he visto tampoco O sea, sí se me veía feliz Pero es que me pasa que no No encuentro mi sonrisa alegre O sea, es una cosa un poco extraña Pero bueno, yo lo siento así Yo vi momentos con Damion Súper bonitos Y de cuando le contabas a él aquello de... Sí, ahí sí Subir, bajar contigo sin alas volar Sí Yo te veía Sí, lo que pasa que igual me lo esperaba Por como lo sentía yo Me lo esperaba como aún más happy Ya Esto es una de las cosas que pasa Nosotros tenemos una sensación en el escenario O grabando o rodando Exacto Ese es el tema Que en un escenario tan grande Todo queda pequeño Ya Y hay que hacerlo todo más grande Claro Porque queda todo pequeñito Entonces... Pues tal cual, sí Sí, pero bueno Está bien que lo bueno es que como lo veis Lo puedes Sí, analizar Y trabajar Así que... Guay Bien, yo estoy muy contenta Ya se lo he dicho a Damion también Creo que Es bien Evidentemente hubo cosas de afinación Por su parte y tal Pero estaba conectado Sí, verdad Y estaba emocionado Es la mejor vez que lo vi a él Sí Contigo O sea que... Súper bien, súper bien Y yo te vi a ti también súper entregada Dándole todo Para que él también se subiera al carro Y eso me parece Que... Que es muy bonito Nosotros estábamos unidos Sí Y tú que a pesar de momentos difíciles Has estado ahí tirándole el carro a él O sea que me parece Muy generoso por tu parte Y esta semana tienes Pedazo Chema Pedazo Chema La Adele Que te vas a convertir en una diva total Diva de la música Va a estar subida Te lo han dicho En un podio con un puñado de micro además No O sea tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Y ya está Tú y el mundo Como Adele Claro ¿Qué te parece? Guay Un reto muy grande Porque yo siempre me suelo hacer muy pequeña Y ahora tengo que hacer muy grande Vale El reto de la semana El reto de Sabela El reto de Sabela Tú cada semana tienes un reto Yo cada semana lo he reto pero eso está guay O sea... Eso es maravilloso Sabela O sea... Cada semana estás haciendo cosas que antes ni te habías imaginado No, no, no Y tener la oportunidad de subirte a mostrar Y las trabaja a tope O sea que viva Me parece súper guay Súper, súper Chachi Entonces... Vamos a leerla en castellano primero Vale Para entenderla, interiorizarla Vale Lo dejó caer mi corazón Y según caía Tú te levantaste para reivindicarlo Estaba oscuro Y yo estaba acabada Hasta que besaste mis labios y me salvaste Mis manos eran fuertes Pero mis rodillas Eran con mucho demasiado débiles Para aguantar en tus brazos sin caer a tus pies Pero hay una parte de ti que nunca conocí Nunca conocí Todas las cosas que dijiste Que nunca se harían realidad Nunca realidad Y los juegos que jugarías Que siempre ganarías Siempre ganarías Pero prendí fuego a la lluvia Lo vi caer Lo vi caer mientras tocaba tu rostro Entonces Ardió Mientras yo lloraba Porque la oí gritar tu nombre Tu nombre Cuando me acostaba contigo Podría haberme quedado allí Cerrar los ojos Sentirte aquí para siempre Tú y yo Juntos No hay nada mejor Pero hay una parte de ti Que nunca conocí Nunca conocí Todas las cosas que dijiste Que nunca se harían realidad Nunca realidad Y los juegos que jugarías Que siempre ganarías Siempre ganarías Pero prendí fuego a la lluvia La vi caer mientras tocaba tu rostro Bueno, hasta ahí Porque ya se repite Lo único es que a veces me despierta la puerta Exacto Ese corazón que atrapaste debe estar esperándote Incluso cuando ya hemos terminado No puedo evitar buscarte Esto sabes que me recuerda Esto es una de esas cosas que me parecen súper Brutales Que pasan en la sinergia en la música Y en lugares diferentes Tú conoces Lucía de Serrat Que arañaba el mar ¿Sabes? Y cuando le dice que busco la luna Y esa cosa Me recuerda mucho a esa frase final Es que solo me adivino si la canto entera La estación para la televisión Y como la de Y por las noches me acuesto entre la almohada y la soledad No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí ¿Sabes? Sí O sea, me recuerda un poco a ese trocito de Lucía De arañaba el mar De ahí está entre mi almohada y mi soledad O sea, me parece curioso como hay sinergias de mundos tan dispares Que se pueden conectar de una manera tan... Porque eso lo que te dice es que los sentimientos y las emociones son universales Claro Cuéntame todos tus apuntes ¿Qué has hecho? ¿De qué crees que va la canción? Sí O sea, no hice apuntes sobre eso Ah, vale, vale, pues dime Al fin y al cabo No sé muy bien ¿La conocías de antes? Sí, la conocía, la conocía Pero... Perdona, ¿la habías traducido? No la había traducido Vale, perfecto Bueno, la había traducido Mientras yo la había traducido en su día Pero como siempre me pasa a mí Que se me van perdiendo los sentidos cuando canto en inglés Vale Porque es que como no me resulta fácil Al final la... O sea, que nos va muy bien tener la traducción en este caso Sí, 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 sí Y trabajarla desde aquí a nivel acting Perfecto Súper Entonces... No entiendo muy bien O sea, entiendo que es como que... Que ofreces... Es como que das todo de tu corazón, de tu alma, de tu... De ti mismo o de ti misma Y como que... O sea, y te lo dañan, ¿no? Al fin y al cabo Totalmente O sea... O sea... Esta es una canción que compuso... Que ha compuesto Adele Junto con otro señor Que se llama Fraser T. Smith Y que describele los elementos contradictorios de una relación de amor Por ejemplo, como... Como queremos a alguien Y lo que también hemos hecho en la... En los ejercicios de parejas en el... Grupales, ¿no? Y esa... Y la otra persona, pues... Cuando me acostaba contigo Podría haberme quedado allí Y cerrar los ojos Sentirte aquí para siempre Tú y yo juntos No hay nada mejor Amor... Total... Hacía esa persona Pero... Pero hay una parte de ti que nunca conocí O sea... Nunca te diste del todo Nunca me dijiste esas cosas Y en realidad Nunca en realidad Los juegos que jugarías O sea que en realidad Es una... Esa... Esa imposibilidad de... De poder estar juntos Y también de... No te quiero soltar No quiero que te vayas Que es lo que hemos trabajado también antes De no quiero que te vayas Y no soltar, ¿no? No soltar Y no conocer 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 ya no sé escribir Voy tan rápido en mi cabeza ¿Qué más ves? O sea desencuentro Que es lo que Hemos trabajado hoy en la grupal Sí, dolor O sea... Es como que... Que te chupa la energía Cuando algo no... Prendí fuego a la lluvia y nos arrojé las llamas Y entonces sentí algo por morir Es como que uno también hace, o sea, yo entiendo que es como que de la otra parte hay algo que me hace daño, pero yo también hago algo que está perjudicando a esta relación o a ti o a los dos, vamos. Si tú quieres a alguien y esa otra persona no te quiere o quiere irse de tu lado y tú no le sueltas, también le estás haciendo daño. Es un poco esto, es el hecho de que quiero a muerte, es un amor incondicional a tope y que incluso pues eso, lo busco donde sea, no dejo de sentirlo, pero es un amor egoísta también, ¿no? Porque claro, no es aquello de si yo te quisiera bien, te quiero mucho, te dejo ir. Si tú te quieres marchar mejor, a ver, me dolerá, pero en realidad no te quiero soltar. Y encima, a veces me despierta la puerta, ese corazón que atrapaste debe estar esperándote. O sea, tampoco no es que quieras soltar, es que no quiero tu sensación de soltar emocionalmente. Porque aquí está claro, incluso cuando ya hemos terminado no puedo evitar buscarte. O sea, ya no están juntos, pero ella está atrapada en ese amor hacia él. Sí. Ese amor total hacia él. Sí, es un amor dependiente. Totalmente, muy bien. Es como que sabes que te hace mal y tú sabes que también estás haciendo mal, pero sigues prendiendo fuego a la lluvia para que continúe. Exacto. Algo así. Totalmente. Y estás ahí en ese, ¿sabes la espiral? Estás en esa espiral todo el rato de, hemos terminado y no puedo evitar de buscarte. O sea, esto es la espiral. O sea, porque ella tampoco quiere salir de ahí. En el fondo no quiere irse, porque si quisiera, haría cualquier cosa para salir, pero tampoco. Entonces, todo esto, ¿desde dónde crees que hay que cantarlo? Bueno, leyendo todo esto del desencuentro, el dolor, el egoísta, el amor de egoísta, el no soltar, el no conocer, el amor dependiente. ¿Desde qué emociones, no? Sí, ¿desde dónde crees que Sabela debe cantar esta canción? Yo lo cantaría, desde luego, desde el... Es como, a ver, deja de pensarlo. Claro, Karim, para eso estamos. Porque es como que confluyen tantas cosas que no sé cómo... ¿Quieres la rueda de las emociones? Expresarlo. A ver, sí. Te las saco. Las tenemos aquí. Sí. Es que, a ver, el dolor, yo creo que está. Vale, desde el dolor... Porque aunque tú lo... ¿La desesperación? Sí, sí. Desde la desesperación. Sí. Sí, la desesperación. ¿Qué más? Si yo fuera tú, ¿desde dónde me dirías? Itxial, desde ahí. También un poco... Como, no sé, como... Como autoengañar. Lo veo como un autoengaño también, constante, ¿sabes? Muy bien. O sea, las partes que dice, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor de vez en cuando conecta con... Mierda, está pasando esto, pero luego ya se va otra vez a... A su sueño, a su no realidad. Yo quiero esto. O sea, a su realidad ficticia, ¿no? Ella se ha montado una película... Es como un egoísmo. Se ha montado una película, ¿no? Y entonces está viviendo en su película amorosa y de golpe de razo regresa, pero quiere seguir... Exacto. Quiere seguir en esa... Como casi una obsesión. Sí, eso, eso. Es como una obsesión, sí. No es amor, lo que tú sientes, se llama obsesión. También igual le recrimina, yo creo. Yo creo que aquí hay un punto también, que evidentemente por eso es Adele, y vas a estar... Hay un punto de diva, ¿no? También hay un punto de que más allá... Esta canción tiene que tener la técnica ahí puesta a tope y también tiene que tener esta... ¿Sabes? Las típicas divas que son capaces de cantar llorando, desgarradas, y a la vez te hacen una voz y te dicen... Soy así, melodramática. Sí. ¿No? Un poco Almodóvar, ya, ¿no? Ajá. Desde el melodrama. Sí. Entonces, sabiendo todo esto... Sí, sí, tienes un currazo, tienes un currazo... Sí, tengo que trabajar un montón. Tienes un currazo ahí. Desde todo esto que hemos dicho, léela otra vez en castellano con toda esa... También, Sabela, ¿tú has vivido esto alguna vez? ¿O algún desengaño así, un desencuentro así, algo... ¿O puedes reconocerlo en algún lugar de tu...? Sí, 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 claro, igual no en el extremo, pero sí... Sí, sí, sí. Pues ya ves que... Cuando eres adolescente... Los amores no son... Es verdad, no son tan sanos. Cuando tienes 40 también, te lo digo. Bueno, pero normalmente no son tan sanos... No, no, no. ...como después... No sé. Pero sí. ¿Quieres que te diga la verdad o no? No sé, no sé. Sí que es verdad que yo lo reconozco más antes, que es como más de dependencia, ¿sabes? No de... Bueno, esto es que hay momentos en la vida y a veces te enquistas en un lugar y te enquistas. En este caso, ella está enquistadísima en esta relación y está ahí. Y por mucho que se haya roto, ella sigue enquistada en esa relación, en ese pasado, está anclada, está enquistada, ¿no? Entonces, desde ahí, la lees, desde ese enquistamiento y... Lo dejo caer, mi corazón, y según caía, tú te levantaste para reivindicarlo. Estaba oscuro y yo estaba acabada. Hasta que besaste mis labios y me salvaste. Mis manos eran fuertes, pero mis rodillas eran con mucho demasiado débiles para aguantar en tus brazos sin caer a tus pies. Pero hay una parte de ti que nunca conocí. Nunca conocí. Todas las cosas que dijiste, que nunca se harían realidad, nunca realidad. Y los juegos que jugarías, que siempre ganarías. Siempre ganarías. También se siente traicionada aquí, ¿no? Pero prendí fuego a la lluvia. La vi caer mientras tocaba tu rostro. Entonces, ardió mientras yo lloraba. Porque la oí gritar tu nombre. Tu nombre. Cuando me acostaba contigo, podría haberme quedado allí. Cerrar los ojos. Sentirte aquí para siempre. Tú y yo juntos. No hay nada mejor. Vale, esto es amor. Entonces, aquí tenemos, en esta letra, es un poco, tenemos que jugar a los matices. Quiero decir, evidentemente con inglés aún te va a costar más. Pero tienes que, no puedes decir igual, sometimes I wake up and up in my door and the heart you catch me must be waiting for you. O sea, no puedes decir igual esto que I set five to the rain. O sea, quiero decir que tienes que buscarle matices de cada bloque, incluso cada idea. Por dónde va, por dónde va, pues esto. Hasta cuando me acostaba contigo, podía haberme quedado allí. Cerrar los ojos y sentirme aquí para siempre. Eso es amor, es felicidad. Buscarle desde... Sabes que me estoy dando cuenta que no, o sea, esa parte no... Sí, 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 pero quiero decir que luego la he cortado y tal, pero que cada segmento lo tienes que buscar desde el... Por ejemplo, sometimes I wake up by the door, pues es esto. A veces me despierta la puerta. Sí, sí, sí. Entonces buscar eso, este amor de ese mundo dependiente, esa melancolía, ese... Hay que, igual que hacíamos lo de la estrella polar buscando... Sí, sí, sí. Aquí hay que hacer un trabajo también de buscar matices que no solo sea el dolor, desesperación y autoengaño, pero hay momentos de amor y de que siente, ¿no? Entonces buscar ese... Que se vea esa melancolía, esa... El melodrama siempre es melodrama. O sea, tiene esta parte más melancólica y más amorosa y luego lo dramático, ¿no? Entonces tenemos que buscarle estos... Es como poner diferentes especies, no solo tiene sal o solo pimienta. Hay que ponerle todas las especies. Entonces tu trabajo aquí es buscar por dónde va cada lugar para enfocarlo desde ahí. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio para ir buscando cositas. Vale. Te la voy a poner de fondo. Sí. Sitúate en algún lugar de la sala donde tú quieras. Pues en mi silla favorita. Muy bien, pues ahí. ¿Quieres que coja la letra o no? No, no hace falta. Te voy a ir yo diciendo... Es que sin la letra me cuesta un montón. Da igual, da igual. Es que cuando caminabas sin la letra te salían las emociones. Claro, porque sin la letra... Prefiero que hagas ni no ni no ni no... O sea, que vayas siguiendo. Es más que nada porque creo que es muy raro ver a alguien gritar así sin gritar. Ya. Y como no quieres hacerte daño, yo entiendo que no grites, pero la desesperación es... ¡Aaah! Ya, ya, ya. Eso es desesperación. No puede ser... Porque entonces no es de verdad. ¿Sabes? Entonces, investiga estas emociones en cada... La volveremos a trabajar el sábado antes del pase de micros, porque tiene mucha tela esta. Sí. Y entonces es importante que ya tengas la letra bien aprendida y que hayas hecho el trabajo y búsqueda de cada... Y la afinaremos y la seguiremos. Vale. ¿Vale? Ok. Pero si la sientes de verdad y la dices... Sí, es que ahora tengo que hacer... Claro, lo que dices tú, un trabajo mío de ver... O sea... A quién o a qué estoy cantando esto y desde dónde, básicamente. Bueno, si la cantas a él, aunque él no esté delante, yo creo. O sea, es un poco de... Eres tú. O sea, es como tú no estás, pero... Claro, pero me refiero a pillar yo... Sí, la emoción. La imagen o el foco mío, ¿sabes? Bueno, ya la investigaremos más. Exacto. De todas formas, si la cantas desde ahí, va a ser brutal. Ya, ojalá, ¿eh? Ojalá lo consiga. Yo voy a poner todo de mí. Para conseguirlo. Seguro. Porque aparte, si no, no te quedas a gusto. Si no, canto este tema así. Gracias, Itziah. A ti, cariño. Chao. Chao. Gracias.